Nuestro invitado, Beto César, aplauso. Gracias, gracias. ¡Muy amable! No soy merecedor de tanto. ¿Cómo te llevas con el deporte, Beto? Me encanta. ¿Ex-practicante? Me encanta, jugué fútbol, pero nada, a nivel chambón, nada que ver. Sí, como soy hincha de un club que lo llevo en el corazón, que es San Lorenzo de Almagro, alguna vez hemos, bueno, de tantos amigos que tengo, hemos jugado, que sé yo, viste, con el Beto Acosta, Gorosito, que sé yo, hemos jugado... Una cosa es jugar con los ídolos, digamos. Claro, esos partidos donde vos decís, me saqué una foto con Messi una vez también, no sé si eso vale. No, vale, vale, yo lo tengo, yo lo tengo. Me acerqué un día, hacía la inauguración de la fundación y fui invitado. Entonces me acerco a la mesa, le digo, vos no me conocés, soy un actor argentino, me quiero sacar una foto con vos, y se escucha una voz que dice, él no te conoce, pero yo sí, era el padre. Claro. Ay, me muero. Validó la foto, don Cortes. Sí, sí, validó la foto, sí, la verdad que... No, el deporte para mí es todo, vivo... Bueno, en cualquier momento me echan de casa, no va a faltar mucho, sobre todo con los packs de fútbol. Soy un loquito, me encanta, me encanta. Veo cualquier... Veo, no sé. Si hay 22 y algo que pique y ruede, lo mirás. Y si se parece al fútbol, también. Claro. Dice que hay deporte que... Sí, es verdad. Y a la cancha vas, ¿te gusta? Sí, sí, voy, voy, voy. No, no, todo lo que yo quisiera, porque el trabajo mío son los fines de semana y me quita el ir, pero voy, voy, me encanta, me encanta cruzarme. Además es como ver amigos, ver... Sí, claro. No sé, me gusta, me gusta. Siempre charlas con gente y... Me gusta, es como ir al cine, ¿no? Es un folclore, ¿viste? Netflix e ir al cine. Sí, claro. Sí, absolutamente. Es tú una ceremonia. Absolutamente. Y te encuentro en esta realidad haciendo qué? Doing what? Un poco de teatro. Bueno, en este momento estoy recién, ahora vamos a mediados de septiembre, empiezo ya con mi gira y con mis cosas de shows personales, eventos y todo eso. Y ahora empieza la época fuerte, la temporada de patos. Exactamente. Está todo muy parado, ustedes saben cómo está el país. Y la idea es, bueno, arribar... El año pasado no hice temporada, me tomé una cosa así sabática, pero este año vuelvo a hacer temporada, no sé si será Villa Carlos Paz, Mar del Plata, pero volveré a eso. Y ahora estoy haciendo una... ¿Con Joe propio, Beto? Perdón, me voy integrando a algún elenco. No, 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 una comedia. Una comedia. Una comedia, sí, me gustan las comedias, me matan. Y tengo la posibilidad ahora, se fue con unos días de vacaciones, Fernando Mancini me dejó ahí a cargo de un programa en Radio 1 y... Gran amigo. Sí, y aparte, bueno, nos queremos, somos como familia. Y entonces estoy muy contento, me hace levantar temprano a la mañana, pero bueno, ahí estoy. Y también el domingo este también tengo que estar en la red, también otro programa que tiene... Bien, o sea que movidito. Difícil, pero movidito. Movidito, movidito, fue un año para mí bastante extraño, me pasaron cositas, este... Dolorcitos que nunca había tenido, este... Quise volver a patear una pelota y... Las famosas cositas de la edad. Claro. Y los 40 no son gratis. Y estoy recuperándome de ciático. Así que... Y entonces le digo, ¿usted qué le parece, doctor? Le dale, dale, dale. Le digo que... Este, bueno. Me parece acordar del tipo ese que dice, vengo a verlo porque me duele la piel. Y dice, debe ser la edad. No, dice, la otra tiene la misma edad y no me duele. Esa parte ya entramos en la etapa donde vas al doctor y es más joven que vos. Y ya eso te preocupa... A mí me preocupa un poco un doctor más joven que yo. Me da como, ¿dónde está tu papá? ¿Vas a atender vos? Yo a mí me atendía los doctores y eran muy grandes en la época en que yo era chico, ¿te imaginas? Y este... Y hablaban muy... Y ahora te atiende, y por ahí te atiende un colombiano venezolano que no tengo nada, por favor. No, claro, pero entregué joven. De repente... Más el acento, no sabés si estás... Bueno, ¿qué vamos a hacer antes? Yo digo, bueno, no sé, es cómo decirlo. Tiene un capítulo de ER, emergencias, que salió por caracol, ¿no? Claro. Sí, sí, no tenés bien lo que está pasando. Pero bueno, se trata de vivir y de pasarla bien. La gente tiene una cosa muy marcada de amargarse ante primer desencuentro o alguna cosa que le sucede. Yo siempre veo el vaso medio lleno. Por ejemplo, ahora que estoy de la mañana a la radio, veo cómo le martillan la cabeza a la gente con todo lo que pasa, que está bien, estamos pasando una crisis. Pero yo le digo a la gente que no le dé pelota, a eso te enferma, te lo tirás en el cuerpo y te enferma. Claro. Siempre hay infinitas posibilidades de salir de todo. Siempre. Y aparte este país tiene algo medio mágico, ¿no? Tiene algo medio perverso que somos como aceleramos a fondo cuando viene la curva. Claro. Pero también nos recuperamos rápido. Es un país que... Está resiliente, sí. De todas se recupera, entonces... Es increíble. Alguien que te dé una llamita de esperanza y este país hace... Se agarra, sí. Y ustedes los ven. Ante una causa, una marcha o lo que sea, la gente se prende. Se involucra. En serio lo digo. No, no... Mucho más allá de que yo sé que hay gente que la está pasando muy mal y todo, pero hay que hacer pecho a las cosas. Y tratar de ver el lado más claro, ¿no? Más oscuro. Claro. Sí, sí, absolutamente. Perdón. Sí, sí. Te pregunto. Leí una entrevista tuya que decías que te hubiera gustado... O te gustaría... ¿Crees que estás en un momento actoral en el cual encararías una tira? Por ejemplo, un gallo para Esculapio o algo así. No tan saliendo de lo comediante. Ficción, ficción. Ah, mirá. Me encantaría. Siempre, siempre que tengo la oportunidad, esta es la oportunidad. A vos te estoy hablando. Productor que me está viendo. Pablo Culel. Chueco Suar, también Pablo. Bueno, Pablo Culel. Pablo creo que me va a bloquear en el WhatsApp. Ale, escribiste mucho. Porque siempre estoy, hola, felicitaciones, qué bien. Así que están en la Ribera Maya, fueron a tener los premios latinos. Qué bien, qué bien. Siempre estoy. Pero es muy correcto, Pablo contesta todo. Sí, es un divino, es un divino. Y bueno, pero hay tipos que son así. Por ejemplo, nombraste el gallo para Esculapio, Beto Brandoni también. Es un divino. Sí. Siempre te atiende, qué sé yo, Franchella también. Pero ¿te gustaría encarar un papel más dramático, serio o siempre desde el humor? Lo que pasa es que siempre hago la misma aclaración a la gente. Somos actores. Sí. Por ahí hemos trabajado toda o gran parte de nuestra vida en el palo del humor. Claro. Pero vos tenés tipos como Tristán, por decirte algo. Nunca había hecho nada serio. Uy, cuando es el clan. El día que lo hizo en el clan, ganó Martín Fierro. Sí, absolutamente. Yo no hubiera crecido. Franchella. Bueno, Guillermo, Franchella haciendo el grime de escucho. Franchella es superlativo. Claro. Yo... Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Cómo va entre la comedia y el drama. Es... A mí me encanta. Es espectacular. Sí. ¿Y te engancharías con algún papel dramático? ¿Te has tocado en algún momento? Digo, porque uno te identifica con el humor. Hice una película que se llama Los días contados, donde a muchos actores y actrices nos citó a alguien para hacer participaciones. No cobramos nada por eso que estuvimos. Y muchísimo, Georgina Barrarosa, qué sé yo, Fabián Llano, un montón trabajamos ahí. Y me tocó hacer... La película hablaba de las perversidades y me tocó hacer un perverso. Qué bien. Me encantaría ser la asesina, por ejemplo. Sí, sí. Fueron cuatro o cinco minutos bastante fuertes. Bastante intensos. Bastante intensos. ¿Tú te quedas alguna explicación? No, no, no. ¿Vos sabés qué? Bueno, mi mujer debe estar curada de espanto. El año pasado cumplimos 25 años de casado y 30 que estamos juntos. Así que no creo que a esta altura me vaya a ser un drama. Tampoco he besado a tanta gente. Claro. Nada. Como no tengo... Tener novelas y todo eso, no tengo besos. Claro, la parte de los besos no estaría ocurriendo. No es tan grave. Bueno, está bien. No lo ponen ahí. Hicimos hace como dos años. Hice citas peligrosas con Carmen Barbieri, que era una comedia. Un matrimonio que se separaba y todo. Y tenía unos momentos y había un beso que en el final no era beso. Volvió oscuro, nos acercábamos y parecía un beso. Eso motivó... ¿Discusión? ¿Mucho? ¿Eh? ¿Discusión en casa? No, no, no. El morbo de la gente. Claro. Ay, están. Están juntos. Otra vez, juntos. Yo me vivía con esas cosas. Y además el otro día leía que un actor decía que todos se ponen con el tema de los besos como si realmente el actor lo disfrutara y le dicen que no. Que en realidad es un momento re incómodo. Ah, estuve leyendo eso. Es incómodo. Depende de quien te toque. No, es incómodo porque cuando dicen cortes te encontrás que están todos detrás de cámara. Mirándote chapar. Esa es la incomodidad. Yo, por ejemplo, me sentiría incómodo. Pero sí también leí de la intensidad, que es difícil... Regularla. Regularla. Yo hacía una comedia con Andrea Esteves, una comedia pero muy divertida, donde yo la confundía a ella con una prostituta. Y ella era una psicóloga. Entonces yo quería tener sexo con ella y era una lucha en el escenario. Claro. Y yo terminé todo lastimado. Hasta me quemó con un taco en la segunda función, sí, terrible que tenía. Porque vos te vestís de una manera. Después cuando empieza la acción, o sea, vos ensayás, ensayás. Un día ensayás con la ropa, pero ya estás trabajando. Entonces se dio cuenta que esos tacos no iban. Claro. Y qué sé yo, eran unos golpes, yo la agarraba de los pies, entonces ella se soltaba. Todo muy gracioso. Pero la intensidad no la podés manejar. No. Entonces si alguien te viene y te dice, ay, me fue más fuerte. Te pone difícil, claro. Hay un gris ahí medio extraño, sí. Sí, es difícil para los actores. Magui, ibas a preguntar. No, no, te iba a preguntar que cómo sos vos en tu vida, viste, que siempre por ahí uno con... ¿Te digo la versión de mi mujer? Sí, por favor, arranquemos por lo oficial. ¿Sos simpático o sos un amargo, viste? Mi mujer dice que soy un chapelota. Sí. Y yo estoy en un término medio. Tengo muy buen humor, siempre. Siempre tengo muy buen humor. ¿En la comida con amigos sos, bueno, que Beto cuente el... ¿Así o por ahí sos de no? No, no, pará de hablar. En la comida es pará de hablar, dice mi mujer siempre. ¿Ves? Tomaste un poquito de vino, ya empezás a hablar de más. Te escuchás al otro, escuchás esas cosas. Pero soy muy amiguero, soy muy amigo de mis amigos. No tengo tantos amigos, pero los quiero entrañablemente. He perdido a muchos. Ya tengo una edad donde empiezo a perder amigos. Y bueno, nada, me quedan los recuerdos, las cosas lindas. Soy muy de charlar. ¿Hay un grupo de amigos de la vida y que no son del medio y hay amigos fuertes del medio? ¿El medio te ha dado amistades? Muy pocas. Muy pocas. Muy pocas, muy pocas. Son muy poquitos los que soy de amigos. Siempre digo que soy muy amigo de Chiqui Abecasi, Juana Costa. Son muy pocos los tipos del medio de mi palo, ¿no? De la cual soy amigo. Pero no por una cuestión de competencia ni nada, porque no, porque tenemos cosas en común, porque hemos vivido cosas en común, no hemos charlado, coincidimos en muchas cosas. Y con respecto a mis amigos, tengo un amigo hasta, qué sé yo, cuando... del barrio. Claro. Y me veo con Gustavo, fanático de Racing, que debe estar ahora un poquito mejor después del triunfo de ayer. Bueno, mirá cómo será que, como no había nadie en el barrio hincha de San Lorenzo, yo iba a ver a Racing. Lo vi a Racing campeón del 67. Para hacerle la gamba a tu amigo. Sí, para hacerle la gamba a tu amigo. Mi amigo, te juro. Así que, nada, y nos seguimos viendo, nos vemos entre la familia, de vez en cuando... ¿De qué barrio...? ¿Cuál es tu barrio de origen, Beto? Mi barrio de origen... Yo nací en Urquiza, pero era muy pequeño cuando mi viejo compró una casa y nos fuimos a vivir a José León Suárez. Vengo de un hogar donde nunca me faltó nada, pero éramos una familia humilde y mi viejo compró en León Suárez. Y todavía está mi casa ahí de León Suárez. Ahí en la calle Guido 535. A veces mi amigo me manda fotos, yo me lleno de nostalgia. ¿Siguen la familia en la casa o no? No, no, no. Pero está igual. Pero está igual y el barrio está igual. Y bueno, ahí jugábamos a la pelota, jugábamos con los chicos de la villa, me acuerdo, qué sé yo. Venir de bailar e irnos a jugar al fútbol. Esa es locura, ¿viste? Sí, son barrios que han quedado igual, casi suspendidos en el tiempo. Quizás en algunos por ahí hoy le roban el estereo a Rambo, ¿viste? Y hace 20 años vos podés estar avisando a la puerta. Hoy está... La realidad es dura. Yo estudié en San Martín y Villa Ballester. La realidad de esa zona es dura. No es tan fácil. Pero bueno, mi amigo sigue viviendo ahí, su familia, así que nada. Y a veces vamos a comer asado. Beto, ¿has tenido que ayornar tu forma de hacer humor, cambiar los chistes o algo? Por todas las cuestiones sociales que hoy se manifiestan, los cambios sociales. Te voy a contar. Yo empecé a ayornarme con mi hija, tres años. Yo estaba obnubilado delante de una computadora que no sabía qué pito era eso. Y ella pasó chiquita que no se veía su naricita desde el escritorio y me dijo, Enter, papá. Y eso me pegó tan duro que ahora soy una especie de hacker. Sé de redes sociales, de todo. Todos mis amigos me llaman, arreglame el teléfono, no sé qué pasa. No entiendo, no puedo entrar. Me encanta. Entonces eso me mantiene muy vivo, muy moderno, muy loco, me entero de todo. Bueno, estábamos discutiendo con la productora sobre algunos nombres que a veces aparecen en televisión que uno, yo pierdo de vista, digo, quién es fulana de tal, o fulano. Pero en general soy un tipo, sí, mi ayor no, notablemente, inclusive tengo un monólogo en mis presentaciones personales que tiene que ver de las personas grandes el problema que tienen con los teléfonos celulares. Sí, más lejos una anécdota del otro día, pero esto es real, los papelones que hacemos los viejos chotos como yo, que de repente, viste, era un viejito, iba en el sub-TD, y saca el teléfono porque se fue a sentar, se ve que lo tenía acá en el bolsillo del pantalón para no aplastarlo, lo saca, lo miró sin mirar, tocó, no sé qué tocó, y se ve que sin querer prendió la linterna del teléfono, que si hubiera querido prender la aplicación, o sea, desde la aplicación no hubiera sabido cómo hacerlo, y así como estaba, se tenía que bajar, se puso el teléfono del bolsillo y se fue con todo el culo iluminado, viste, y se bajó de estación. Esas cosas me divierten, las cuento, eso es lo que me parece, la tecnología por ahí, la gente grande se está matando. Sí, 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 las desoriento un poco, sigo haciendo. Sí, yo sabés lo que te iba a preguntar, por ahí un poquito en línea de lo que iba Rochi, el contenido del humor cambió. Claro, ahí iba yo. Hoy pones en el prime time una película al medio por Cell y es fuerte. Claro. Y digo, en ese lugar, desde el contenido, ¿tuviste que ayornar, que pulir, que cambiar? Mirá, buena pregunta. Que la hice yo. Buena pregunta, le explico por qué. Lo que pasó. La historia es así, yo tengo un estilo de humor que no va para ese lado, no va para, nunca ni denoste a una mujer, ni nada, nunca pasó por mí. Inclusive tuve grandes diferencias con gente que, bueno, trabajaba y que era la época esa. Entonces, en un nuevo espectáculo que yo hice hace poquito, este año, que se llamó Mágico Humor, yo salía el mago, un mago amigo mío, que está aquí, y tres bailarines con una coreógrafa, todo, Cintia, que cumpleaños, le mando un beso, y Marcelo, que es ilusionista. Ellos desaparecían, como si fuera Houdini, dentro de un baúl, desaparecía ella, ella volvía a aparecer, desaparecía ella y aparecían los dos. Una cosa, la gente se volvía loca. Se iban, eso quedaba iluminado y se escuchaba un golpecito de adentro, y cuando abría, estaba yo vestido de mujer, igual que la bailarina. Entonces, yo lo hice como una cosa graciosa, y me dio una idea sensacional, porque yo vestido de mujer, digo cosas, y interactúo con la gente, que la gente me las permite, por mi condición. O sea, nadie me va a discriminar, entonces yo digo, ¿qué tengo yo que no tenga, qué sé yo, Lizzie Tagliani? Y jodo con eso, se divierte la gente, y puedo decir cosas muy agudas, pero a través de mi disfraz de mujer. Claro. Y las digo como mujer. Claro, cambio de contexto, claro. Cambio de contexto, entonces he modificado ese tipo de cosas, pero así todo, no soy un tipo que yo diga barbaridades, o sea, ni machista, ni al contrario, más feminista que machista. En mi casa, mayoría de mujeres, así que tranquila. No te quedas volviendo. No te quedas volviendo. Vas enfrasada por ese caso. Olvidate, vamos y vamos. Olvidate. Otra vez me hicieron una pregunta muy fuerte, se había vivido un episodio con mi hija, tengo una sola hija, de violencia. ¿Cuánto tiene ya hoy tu hija? 24 tiene. Ah, ok. Sí, a recibir de arquitecta este año, si Dios quiere. Y María, yo digo, creo, contesté lo que mi mujer después me dijo, yo hubiera contestado lo mismo. Creo que la educación que tiene María no hubiera permitido que alguien hubiera tenido un acto... Hubiera cruzado esa línea. Pero debe ser difícil tener una hija, un hijo y que, bueno, tengas un problema de eso. Eso es lo más terrible de esto, que es que puedas decir un chiste o no decir un chiste. Claro. Me parece que eso es lo más terrible. Sí, sí, sí. ¿Y algún cómico en las redes, Beto, que te guste? Que se yo, uno, no sé, viste que los ves a los chicos en Instagram. De los más jovencitos, de los influencers. Mucho no conozco de los youtubers, pero me encantan. Están totalmente mal de la cabeza. Supongo que yo estaría así cuando era joven. Claro, viste, se hablan solo al teléfono. Hola, ¿qué tal? Sí, hola. Peluca, cambia, corta, herita. Me muero. La edición. Me parece que es una nueva fórmula. Está fenómeno. Como en algún momento apareció el stand-up y todo eso. Hay gente muy, pero muy buena que hace humor. Qué difícil era en los comienzos. No os digo, cuando vos arrancaste, mostrarte que te viera un productor, que te viera ahí en un canal de una compañía de teatro, era ir, golpear, golpear, golpear. Hoy las redes potencian todo. Hoy muchos productores se van a servir de ahí y a buscar ahí al nuevo talento. Lo que pasa es que también había lugares donde te podías mostrar. Tenías la revista en mi época. Claro. Y si bien yo tenía un dúo, gran parte de mi carrera tuve un dúo cómico. También nos seguían los chicos, los jóvenes. Éramos como los youtubers de ahora. Claro. Claro. Los youtubers en teléfono. Porque decíamos cosas que no escuchaban en ningún lado. Éramos dos locos. Y bueno, pero también creo que tiene que ver, era el contexto. Yo no se olviden que gran parte de mi carrera cuando era joven, laburé y estábamos bajo gobiernos militares. Militares. Había cosas que se podían decir y cosas que no se podían decir. Nosotros éramos locos más de una vez. Claro. Nos han corrido y nos han pegado. Y en un contexto difícil. En un contexto difícil. Sí. Pero nada, tengo un camino y soy un agradecido y soy un respetuoso. De cualquier, de cualquier, muchísima gente me dice, ay, yo quiero, yo quiero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo digo que siempre hay que perseguir los sueños. Claro. No sé si se acuerdan de Yudica cuando hacía Soñando por Bailar. Sí, claro. Gente muy grande que decía, ay, yo no pude, yo no quise. Mi papá. Sí. Me casé. Me hiciera chito. Me pude dejar. Son todas excusas. Si tenés un talento, desperdiciarlo, es, no sé, es un pecado. Sí, absolutamente. Bueno, Beto, entonces te vemos. No sabemos todavía si Carlos Paz, Mar del Plata, pero te vemos. Una comedia, seguro, seguro que voy a hacer este año. Y presentaciones y todo. Y bueno, si no, escúcheme todas las mañanas en la radio. Y perfecto, en Radio 1 todas las mañanas. Radio 1. Y en las redes, obviamente. En las redes estoy enredado, te juro. Beto, gracias por la visita. No, gracias. Aplausos para nuestro invitado, señor Beto César. Gracias.